Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Dark Souls, donde vamos a ver el reto más difícil y aburrido del juego. Mientras intento hacer el reto, os hablaré de los últimos vídeos que he subido al canal, del éxito que han tenido y de mis planes del futuro en Powerbazinga TV. Bueno, antes de mostraros este reto, os voy a dar unas pistas para ver si adivináis cuál es sin ver el vídeo. En primer lugar, he calculado que hacen falta 25 minutos luchando sin parar para conseguir este reto. Segundo, hace falta mucha, mucha paciencia, muchos intentos y estar muy aburrido para intentar hacer este reto. Y la tercera pista es que el premio de este reto se puede conseguir fácilmente de otra manera. Bueno, a estas alturas supongo que ya la mitad de vosotros sabréis a qué reto me refiero. De todos modos, si conocéis otro reto más difícil y aburrido, no olvidéis ponerlo en comentarios. Resumiendo, ¿cuál es el reto más difícil y aburrido de Dark Souls según mi opinión? Ahora lo veremos. Y aquí estamos en el refugio de los no muertos nada más empezar el juego con la espada rota. Y efectivamente, el reto más absurdo, más difícil y más aburrido del juego para mí es matar a este demonio con esta espada rota. No os voy a decir si lo he conseguido o no, no os fijéis en la duración del vídeo porque si atáis cabo lo sabréis. Solo os digo que este ha sido mi mejor intento, que me he esforzado al máximo y que como me caéis bien y estáis en el canal, no os recomiendo que hagáis este reto ya que es muy rayante y lleva muchísimo tiempo. Y como he dicho anteriormente, el premio por matar al demonio del refugio, nada más lo vemos, es el martillo del refugio. Que se trata de un arma bastante interesante de fuerza. Pero lo podemos conseguir si cogemos como regalo inicial unas bombas. Entonces, de esta manera, no sería un reto, sino que sería un objetivo trivial matar a este demonio. Pero bueno, aparte de esto, que bueno, os voy a comentar más cosas de lo que es del canal, ya que si no esto sería infumable. Bueno, pues quería deciros que he estado viendo el éxito de los últimos vídeos que he subido, que han sido bastante más variados, juegos retro, pues también he subido de la Amnesia, porque quería probar un juego que estuviera de moda. También he subido Path of Exide, algo de Street Fighter. Y bueno, he llegado a la conclusión que bueno, ya debería de saberlo, porque llevo ya más de un año en YouTube y ya he subido muchos vídeos. Que bueno, que este es un canal de Dark Souls y que salvo más o menos a 50 personas que sí que les gustan todos los vídeos, pues al resto lo que les interesa son mis vídeos de Dark Souls. Esto pues bueno, me da un poco de lástima, pero bueno, nadie tiene la culpa, porque evidentemente yo tampoco estoy viendo en otros canales vídeos por obligación. Así que lo entiendo perfectamente y en consecuencia voy a intentar esforzarme más en los vídeos de Dark Souls y subir vídeos más variados que sean de Dark Souls. Y de vez en cuando pondré alguna fricada o algo que me guste mucho. Y bueno, disfrutaré también que por algo se trata de mi canal y también juego a otros juegos. Pero tampoco me molestaré en subir vídeos de todo tipo, ya que tienen poco éxito. No ayudan a crecer al canal y aparte el problema no es subirlos, sino que lleva esfuerzo editarlos y eso es un poco rollo. Y no merece la pena. Si tenéis otros canales también os doy ese consejo, no subáis vídeos que no los siga nadie porque lleva bastante esfuerzo. Y salvo que os haga mucha ilusión, pues eso. En resumidas cuentas, voy a continuar subiendo vídeos de Dark Souls. En breve vamos a acabar la guía del piromántico. Y bueno, tengo bastantes ideas. Quizás haga una guía de PvP. Voy a subir en breve un vídeo de Dark Souls 2 que creo que os va a gustar. Y también he estado pensando sobre qué os apetecería más en cuanto a vídeos de Dark Souls. Tengo que subir algún reto, aunque quiero que sea un poquito original. Ya que la verdad es que como a estas alturas del juego ya hay muchísimos canales con retos, pues tampoco quiero copiarles descaradamente. Aunque a veces, evidentemente, tienes que copiarles si quieres seguir subiendo de un juego que lleva ya tanto tiempo. Entonces, me gustaría que dijerais en comentarios, si habéis llegado hasta aquí, a ver qué retos apetecería más. Si hacer una guía con un personaje a nivel 1, o hacer, también he pensado, una guía con un personaje sin usar los frascos Estus. O hacer un speedrun del juego, o sea, intentar pasarme el juego en el menor tiempo posible. Bueno, os dejo entonces esas tres opciones para que lo penséis. O sea, guía de personaje a nivel 1, guía de personaje sin frascos Estus, o speedrun con un personaje. Y bueno, pues ya veis que estoy a falta de un golpe para que me mate el demonio del refugio. Y llevo ya casi 5 minutos pegándole sin parar y todavía no le he quitado ni un cuarto de vida. Por eso he calculado que más o menos pegándole continuamente tardaríamos 25 minutos en matarle. Y bueno, y me mató. En fin, aquí acaba este vídeo y ya me diréis lo que os ha parecido. ¡Saludos!